¿Cómo están fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustavante y hoy voy a hablarte de dos casos de íncubos, de dos casos de visitantes demoníacos en los dormitorios. El primero ocurrió en Bolivia. La damnificada, la víctima, quiso hablar con las cámaras de televisión y contó la experiencia. Esta joven pensaba que tenía parálisis del sueño, por eso decidió colocar cámaras dentro de su dormitorio, enfocando su propia cama. Grande fue la sorpresa cuando notó que mientras dormía, alguien o algo no solamente le retiraba la sábana, sino que además le bajaba la ropa. Por eso decidió hablar con su madre y juntas decidieron llamar a un profesional de lo sobrenatural. Que no me inquieta, ¿no? Que estoy con el pozo, la pijama abajo. O sea, no sé, no tengo mucho conocimiento de lo que pasa. Solo siento que tal vez estoy un poco como que tocada o algo así, y tuve que contarle a mi mamá. El experto en cuestiones paranormales asegura que lo que habita en el lugar es un verdadero demonio y por eso tuvo que realizar un exorcismo. El segundo trascendió a través de las redes sociales en los últimos días. Es un video que no sabemos quién fue la persona que lo realizó, no se conoce ni el nombre ni dónde fue realizado. Lo cierto es que se ve en el video otro caso de incubo, de una persona que parece estar poseída mientras duerme. La persona que se ve en el video otro caso de incubo, de una persona que parece estar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!